La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica, cara a cara, con los periodistas Marco Sarana y Pablo Latapí. Está usted en cara a cara, bienvenido a este programa de análisis, de debate y sobre todo de diálogo aquí en Zona 3, en el 91.5 de Frecuencia Modulada. Yo soy Pablo Latapí, le doy la más cordial bienvenida y me da mucho gusto recibir a uno de los hombres que encabeza uno de los paquetes informativos más importantes en este momento en la zona metropolitana, en la Gran Guadalajara, que es precisamente Rodolfo Guadalajara, director de Citeur y el responsable de la ampliación de la línea 1 del tren eléctrico y de la construcción de la línea 3, que insistimos y estarás de acuerdo con nosotros, Rodolfo. Buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en cara a cara, en que es el proyecto más importante de muchos años aquí para la zona metropolitana de Guadalajara. Buenos días, Pablo, y buenos días a todos los que nos escuchan. Sí, efectivamente es el proyecto más importante en cuanto a inversión, son alrededor de 18 mil millones de pesos, lo hace, si lo trajemos cualquier otro proyecto a valor presente, sigue siendo el más importante, más grande y sobre todo el más importante en movilidad. Sí, que seguramente, digo, y a veces no lo dimensionamos, pero le va a cambiar la cara a la zona metropolitana, a Guadalajara, una vez que esté terminado, o sea, va a ser difícil reconocer a Guadalajara, digamos que te vas 10 años de aquí de Guadalajara y regresas ya con el tren funcionando, con varios años de operación y vas a encontrar otra ciudad, ¿no? Es lo que le aporta la modernidad, o sea, es un proyecto que en infraestructura es importante, pero en beneficios, no solamente en movilidad, sino en beneficios sociales, laborales, de escuelas, todo es un gran beneficio al final. Y me imagino que visualmente, pues también como reto para los arquitectos y aquellos que están participando en el proyecto, pues debe ser una obra innovadora, moderna, que también visualmente te va a cambiar muchos de los aspectos que vemos hoy en la zona metropolitana. Sí, es correcto, se hizo un modelo constructivo mixto, una parte subterránea, que es la zona del centro de Guadalajara, para no afectar, pues, el centro histórico. Pero, en el caso de Zapopan, también hay una solución integral, no nomás es la parte elevada, es decir, no se ha dicho mucho, también va un paso a desnivel vehicular, donde toda la plaza donde están los arcos de Zapopan se peatonaliza y los vehículos pasan por debajo y el tren por arriba. Que son muchas de las obras que llamaríamos como periféricas o colaterales a lo que va a ser la construcción de la línea 3, que no estamos contemplando, ¿no? O sea, nosotros imaginamos, vienes y me platicas, y te agradecemos mucho que estés con nosotros, ¿no? Pero vienes y nos platicas de que se va a construir la línea 3 y inmediatamente nos vamos a... ¿Cómo se va a construir? ¿Dónde van a pasar las estaciones? Etcétera, etcétera. Pero todo lo que va a modificar, porque yo me imagino que cuando cruce la línea 3, alguna de las avenidas importantes, pues tiene que haber modificaciones importantes, ¿no? Sí, bueno, en los cruces o con avenidas, o por ejemplo en el caso de Federalismo, bueno, es un cruce de los más importantes. Es una estación grande, donde ahí hace correspondencia con la línea 1. Sí, ahí se conecta con la línea 1. Eso te va a cambiar también totalmente la zona, ¿no? Cambia un poquito la fisionomía de la zona. La parte elevada, bueno, las estaciones son tradicionales, pues tienen accesos en ambos lados. Y la estación, por ejemplo, la normal, que es un centro de transferencia, un CETRAN, donde tiene dos niveles, el nivel menos uno, es un centro de transferencia con el transporte colectivo, es decir, los camiones descienden, hacen su retorno en un... O sea, ¿no son los paraderos normales? No, es el paraderos normal. Por arriba vas, te bajas como puedas y habrá una esquina con una parada y ya. No, este es subterráneo y en el nivel menos dos. O sea, ¿se van a meter los autobuses, digamos que abajo del suelo? Es correcto, es correcto. Vienen por prolongación alcalde, descienden un nivel y ahí hacen su correspondencia, su retorno para hacer transferencia con el tren. Y no es paradero para que no tengamos ahí... Paradero, un centro de transferencia le llamamos. Pero va a haber paradero, o sea, va a haber... Sí, claro. ¿Ahí van a estar parados los autobuses? No, no es estacionamiento, solamente suben y dejan... Paradero, van a parar, pero no se guardan ahí, no se estacionan. Así es, no, no es terminal. Bien, pues vamos a ir platicando de eso, si te parece, Rodolfo, a lo largo de este programa y pues arrancar con lo más importante que ya oficialmente y de hecho ya arrancaron los trabajos de construcción de la línea 3, ¿no? Ya arrancamos. ¿Cómo arrancar? Bueno, arrancamos en la estación del Mercado del Mar. ¿Zapopan? Zapopan, lo que está construyendo es el piloteo y los sondeos. ¿Esa es terminal? Es una terminal. No, perdón, es una estación. Estación, o sea, sigue hacia Tezistán, ¿no? Es una estación, sigue hacia Periférico, faltan dos estaciones más. Y ahí es una estación, lo que está haciendo, debajo de las estaciones hay un cuarto de servicios que están las subestaciones, la comunicación, voz y datos, todo como un tallercito debajo de las estaciones y es lo que se está construyendo para posterior construir la estación. O sea, ¿está abajo, va a estar abajo de la estación? O sea, es una excavación muy, muy profunda. No, no, no es un nivel, no más. Ah, porque esta es la parte que va sobre tierra. Entonces, se está construyendo esta especie de cuarto que tú dices, este taller, bajo tierra y ahí es donde están arrancando las obras. Ahí lo están construyendo, exactamente. Y de ahí, lo que sigue construyéndose, el proceso constructivo es la parte de la preparación del viaducto. Es decir, vamos haciendo sondeos, son 35 sondeos en todo ese tramo para el muestreo del subsuelo. Posterior son los piloteos donde van las columnas. Encima de los piloteos es una zapata que es el soporte y las columnas se van construyendo en otro lado para posteriormente armarlas. Y por qué, digo, perdón por preguntar, tú eres el experto, pero ¿por qué arrancan en el mercado del mar y no arrancan donde va a estar la terminal final de la línea 3? Tiene una logística. Es recomendable arrancar del centro porque a la hora del armado de las columnas y la parte elevada después se complica el tráfico de esa infraestructura, ¿no? De las traves, la ballena, lo que va arriba. O sea, si entramos de hacia afuera hacia adentro, después el paso es complicado, por eso arrancamos de centros hacia... O sea, a ver si te entiendo, entonces la estación de mercado del mar va a tener el mismo número de estaciones hacia la terminal que hacia la normal, que es donde ya se vuelve... No, es un punto de partida, pero el acceso, como está cerca del periférico, permite construirlo así. Entonces, se construye el mercado del mar y la construcción en este momento va del mercado del mar hacia el periférico. O sea, si yo como turista, porque me interesa, me interesa ver, conocer cómo va la obra y me acerco ahí a donde ya inició esta obra, ¿qué voy a ver? Ahorita vas a ver un piloteo, solamente un sondeo de piloteo en la zona. O sea, están haciendo un agujero, pues. Es un agujero, pues estamos preparando los muros de contención. El piloteo son mediante pilotes, preparas el muro de contención de sus cuartos de servicio. Posterior, bueno, quitas la parte de en medio, que es la tierra, el material, tapas y ese ya queda el cuarto servicio. Ese es lo que veríamos en corto plazo. Pero de ahí, desde el mercado del mar hacia el periférico, va a haber sondeos y el piloteo para poner las columnas. Piloteo y zapatas para poner las columnas. ¿Estos sondeos ya se están realizando luego? Sí, sí, son 35 sondeos que se hacen, ahora sí, de periférico de Zapopan hasta la normal. Es un muestreo que se hace en toda la zona para validar el subsuelo. A ver, ¿y en qué consiste esto de los sondeos? O sea, ¿hay maquinaria? ¿Se hace un agujero? ¿Qué se hace para ver? Me imagino que es para conocer la calidad del subsuelo, si está lo suficientemente fuerte o no, si hay que reforzarlo, etcétera, etcétera. Bueno, ya se hizo el estudio. El estudio ya está hecho, ya está validado. Simplemente por norma o por regla se hace un muestreo para validar la información y para validar los puntos donde van las columnas, que no hay infraestructura inducida, es decir, que no esté tuberías, alguna instalación de CFE, algo inducido. Un ducto de Pemex, por ejemplo. Un ducto de Pemex o algo de lo que se hace, la validación de este terreno y las características para poner los pilotes, que son los pilares precisamente, que van de 20 a 25 metros de profundidad. Que es muchísimo, ¿no? Es un edificio de ¿cuántos pisos? Cuatro o cinco promedio, ¿no? Por lo menos. Pero eso es lo que le da el sustento, es la base para sostener a la zapata, que es la base donde van las columnas y toda la parte elevada, que son las traves, las famosas ballenas que le llamamos nosotros. ¿Y cómo haces, o sea, perdón por insistir, pero cómo haces este sondeo? O sea, ¿qué tecnología utilizas? Porque ya por lo que me dices no puedes llegar y hacer un agujero. No, sí, es una perforación. Pero si hay un ducto, pues te lo revientas, ¿no? Es una perforación delgada, que hace de unos cuatro o cinco pulgadas, que hace nada más un muestreo de tierra, de las características. Eso es lo que se hace. ¿Y si hay un ducto? Si hay un ducto o algo, bueno, lo detectamos y ya se corrige, se hace la obra inducida, que bueno, los pilares están fijos en donde van, no se pueden mover, es una parte estructural. Se hace una obra inducida para modificar ese trazo. Ajá, y entonces, ¿nosotros ya estamos viendo varios de estos sondeos? Se van a empezar a ver. Hoy estamos en la estación del Mercado del Mar y lo que se estará viendo son sondeos y piloteos en todo el trazo. ¿Y a partir de cuándo? Conforme va avanzando la obra, unos dos, tres semanas, empezará a verse ya más formalmente los sondeos. ¿Y esto afecta la circulación? Por ejemplo, ¿te modifica la viabilidad, la vialidad en las calles, en las avenidas? Mira, es importante decir, siempre en todas las obras hay una afectación vial. ¿Qué tipo de afectación? Bueno, no se prevé en esta parte, en este proceso, una afectación importante. Es decir, la obra se hace sobre camellón. Nada más se cierra un carril de ambos lados para protección de los trabajadores, de la maquinaria, etc. Y todo esto, conforme vamos avanzando, se va a ir anunciando con tiempo para que todos los que usen el vehículo tomen las medidas necesarias. Por ejemplo, ahorita en el Mercado del Mar. En el Mercado del Mar se quitaron los camellones laterales. Sí hay una afectación en el centro, pero circulas con los mismos números de carriles. No hay una afectación. Es un simple desvío que no afecta el tráfico como tal. Pero es, digamos, un desvío lógico, o sea, que no te hace disminuir significativamente la velocidad. Así es. Bueno, todo el mundo nos entretenemos a voltear a ver qué hay. Y eso lo hace más lento, ¿no? Como turista, Rodolfo, yo quiero. O sea, si me estás diciendo que ahí están arrancando los trabajos de la línea 3, pues ya quiero casi ver los pilotes y casi al tren ya circulando. Claro, todo el mundo es lo que lo hace lento el tráfico, pero los carriles siguen siendo los mismos, la misma cantidad de carriles. Entonces, tú le apuestas a que nos vamos a acostumbrar a este tipo de obras. O sea, si se maneja el mismo número de carriles, pues nos vamos a acostumbrar y poco a poco irá siendo más fluido. Va a haber diferentes afectaciones. Ahí va a haber días y momentos en donde la afectación es mayor por el armado. Por ejemplo, la parte elevada tiene una lógica de armado diferente. Esos trabajos son nocturnos. La mayoría de los trabajos pesados van a ser nocturnos. Entonces, ahí sí puede haber otro tipo de afectaciones, ¿no? Pero eso, la obra dura tres años y medio y yo creo que eso es lo complejo, ¿no? Estar pidiéndole la paciencia a los ciudadanos de que nos permitan llevar a cabo estas construcciones. Sabemos que hay afectaciones. Estamos muy atentos a que sean las mínimas y vamos a estar comunicándolos con tiempo. La paciencia de los ciudadanos. De esto vamos a estar platicando después de una pausa, ¿te parece? Gracias. Platicamos con Rodolfo Guadalajara, director de CITUR, específicamente sobre línea 3 del tren eléctrico y la ampliación de la línea 1. Regresamos.